Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y en el programa de hoy me meterán en una jaula, caloparé un camello y luego me iré de compras. En 2011, Yocmoc.com nos propuso realizar la que sigue siendo a día de hoy nuestra mayor hazaña viajera. Bueno, vamos hacia el campamento, por una pista, y estamos ocurriendo una tormenta de arena, además vamos con todo cerrado, sin aire acondicionado, entonces os podéis imaginar aquí dentro, con todos estos, la que se está organizando. En 2011 apenas sabía grabar, y mucho menos editar. Además, los equipos que teníamos eran bastante antiguos, y tuvimos que dosificar las grabaciones, ya que durante nueve días no pudimos recargar las pilas. Así que os pido disculpas por la calidad de estas imágenes. Hola amigos, es el segundo día de marcha, y el primero realmente de aventura, así que vamos a empezar a ver los que estamos por aquí por el equipo. Beatriz, ven aquí, que eres la culpable. Buenos días, buenos días, con muchas ganas ya de empezar. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues tenemos una rutita de siete horitas, empezamos subiendo un cullado. Fran, di alguna palabra. Ya le tenemos vestido al estilo bereber. Ya estoy hecho un bereber total, listo para salir a la aventura. Ahí está, estupendo. Hola. ¿Qué pasa Eva, cómo vas? Bueno, un poco cagadilla. Nada, nada. Ya verás, bueno, pues por aquí veis. Mientras subo al dromedario, os cuento que esta aventura se trataba de realizar un trekking durante nueve días por el desierto del Sahara, acompañado de varios bereber, la guía de Jokmok, el guía marroquí, otro viajero y Eva. Juntos viviríamos como lo hacen los bereber. Y mientras los demás caminaban, yo podría ir en uno de los dromedarios. Los otros dos llevaban el equipaje, mi silla de ruedas y la toaleta inclusiva. Uy, creo que esto merece una explicación. Como os preguntaréis probablemente, como aquí hacemos cada uno de lo nuestro, pues ellos lo tienen relativamente fácil, se ponen en cuclillas y ya está. Pero ¿os acordáis lo que os he comentado alguna vez del entorno amigable o el entorno hostil? Pues estamos en el desierto, que es un entorno hostil, pero para determinadas cosas lo convertimos en entorno amigable con algo tan sencillo como esto. Convertimos una silla en un WC y así todos pudimos hacer de lo nuestro como Dios manda. Bueno amigos, ya estamos subidos en el dromedario. Gracias a todas las amigas y amigos que nos han subido. ¡Bien, la aventura! Y ahora comenzamos la marcha. Observaréis viento y polvo continuamente. No estamos escobando. Es debido a que el mes de abril es el mes de las tormentas de arena en el Sahara. Nuestro primer reto va a ser subir este collado que veis ahí. Y si veis, estamos ante otra tormenta de arena. Como veis, la subida es como muy prolongada. Primer reto conseguido, hemos subido el collado, estábamos allá abajo. El collado es el de Jebel Bani, junto al que hemos acampado y pasado la primera noche. El trek consta de diferentes etapas. Desde Jebel Bani continuaremos atravesando más collados, valles pedregosos, antiguos cautes de río, hasta llegar al desierto de dunas, siendo nuestro objetivo las dunas de Chegaga, en las que jamás había estado hasta ahora una persona con silla de ruedas. Veremos que fue posible hacerlo. Todo esto que estáis viendo son las dunas de Chegaga, así que hemos cumplido el desafío. Desde aquí, y en diferentes etapas y en diferentes días, continuaremos el trek hacia las dunas de Bugarne, las dunas de Magnique, para volver posteriormente en coche hasta Marrakech, realizando varias paradas, entre ellas en la casva de Alit Ben Haddou. Bueno, ya hace unos minutos que hemos salido de nuestro segundo campamento base. Esta sexta jornada continuamos nuestra marcha hacia Nuevas Dunas y por aquí tenemos al equipo. Hemos hecho una parada en un pueblo de Romano y estos son sus jaimas. Bueno, estamos en un momento delicado de la expedición. Ya veis por dónde tenemos que subir. Pero es increíble el buen rollo que hay entre todos. Bueno, nuestros amigos cantando en bereber, nosotros haciendo alguna canción en español. Y bueno, pues un buen rollo increíble. Bueno, y ahora os dejo... Bueno, si veis allá al fondo, un palmeral, pues bueno, es un pequeño oasis donde vamos a aprovechar para reponer fuerzas y para comer un poquito. Durante toda la travesía, nuestros amigos bereber preparaban la comida y entre tanto nos deleitaban con unos desmorduros y después con unas presentaciones y unos platos que se comían por la vista y mucho más. Venimos de allá abajo. Hemos subido. Como os decía, las tormentas de arena nos acompañaron durante todos los días de travesía. Y quedé fascinado de la capacidad de orientación que tienen los bereber, que eran capaces de guiarnos prácticamente a ciegas. Y así fue nuestra gran aventura viajera por el desierto del Sáhara, en buena compañía, en buen rollo, donde todo el mundo me hizo sentir uno más. Un viaje sin límites, lleno de emociones y de sensaciones. Como dormir la siesta o dormir al raso. Un viaje que gracias a Bea y Jorge de Yocmov.com no olvidaremos jamás. Y así termina nuestra mayor aventura viajera que hemos vivido por el desierto del Sáhara. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes continuar viajando conmigo a través de mis redes sociales.